Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Máfero Benítez, muchísimo gusto, me alegra que estés por aquí. Si es que eres nueva te invito a que te suscribas porque voy a estar subiendo muchos más videos y estoy segura que te van a interesar, así que no te olvides de darle clic a la campanita para que no te vayas a perder ninguno, porque cuando le das clic YouTube te avisa que he subido un nuevo video. El día de hoy voy a estar haciendo un tag, que es la youtuber hipócrita y en realidad yo hace muchísimo no hago ningún tag, así que me encantaría que me digan qué otro tag quisieran que haga en la parte de los comentarios para yo poder anotarlo y próximamente hacerlo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque espero yo estemos así de llegar a los 10 mil y además que siempre estoy haciendo encuestas divertidas para ustedes, así que me puedes seguir por allí, al igual que en otras de mis redes sociales que me encuentras como Máfero Benítez. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este tag. Y la pregunta número 1 es si es que he bloqueado a alguien en Instagram y para serles muy honesta, no, no he bloqueado a nadie, solamente cuando me llegan algunos mensajes como, no sé, cómo decirlos, como malos o de personas que no me desean el bien, me llegan como solicitud, entonces yo lo leo y como no me gusta el mensaje, lo rechazo y nada más, es lo único que he hecho, nunca he bloqueado absolutamente a nadie. La segunda pregunta es si tengo envidia a algún youtuber o youtuber mujer y en realidad le tengo envidia, por decirlo así, a todas las que paran viajando por el mundo, las envidio a morir y no es una envidia de maldita, te voy a matar, es una envidia que realmente a mí me encantaría poder viajar por todo el mundo, al igual que ellas y mucho más si es que las marcas te pagan, o sea, súper genial. Espero algún día poder hacer eso con mi plata o porque alguien me pague, pero sí, envidio que puedan viajar por todo el mundo. Pregunta número 3. ¿Cuál es tu video favorito de YouTube? Y en realidad yo tengo un video favorito, bueno, tengo muchos videos favoritos, pero uno de los que más me gusta es uno de maquillaje, un tutorial de maquillaje que si no me equivoco hice el año pasado, pero que me esforcé un montón porque en la parte de atrás chalían como las lucecitas, así como estas de acá, pero por todo el fondo de atrás me demoré un siglo con José Luis para poder hacerlo y que se viera súper bien. No tuvo tantas vistas como yo quisiera, pero realmente es uno de los videos que más me gusta. Pregunta número 4. ¿Cuál es el video que te avergüenza? Me avergüenzan muchísimos videos, sobre todo los primeros, los primeros videos que hice y en realidad el primero también, porque en primer lugar yo hablaba súper diferente, no era como soy ahora, tan natural, hablaba con un tono, no sé, creo que era bien, no me acuerdo cómo era, pero era un tono feísimo. Tenía el cabello naranja, tenía un mal estilista en ese instante de mi vida y tenía el cabello medio marrón, súper claro, medio naranja, fatal y tenía, o sea, hacía mal. Por ejemplo, si yo decía que iba a maquillarme acá, hacía ya, bueno, y ahora colocamos y me iba para un costado y arruinaba todo, así que todos los primeros videos realmente me avergüenzan muchísimo. Pregunta número 5. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Y en realidad yo recién este año me he integrado mucho más a la comunidad de YouTube, ya que he estado viajando constantemente a Lima, así que recién me he podido integrar como tal y nunca he tenido ningún problema con nadie, espero nadie lo tenga conmigo tampoco, pero bueno, yo no tengo ningún problema. Pregunta número 6. Si es que volví a empezar, ¿qué cambiaría el canal? Y yo creo que lo primero que cambiaría es el nombre, no porque no me guste mi nombre para nada, solo que cuando yo quise sacar el canal quería tener un nombre, o sea, no, el canal quería que tenga un nombre, por ejemplo, Cinnamon Style es el nombre, bueno, su marca es Cinnamon Style y ella es Natalia Merino, por ejemplo, Tana Rendón es Le Cotid Blog, Katy Esquivel es What The Chic, entonces yo también quería tener un nombre y hasta ahorita quisiera tener un nombre, pero ya es muy tarde, entonces si volvería a empezar, sí, tendría un nombre para mi marca, para el canal, para que sea todo muchísimo, no sé, para mí más bonito. Pregunta número 7. Nombra 3 youtubers de los cuales te hayas copiado o inspirado para hacer el contenido de tu canal o para tu canal y en realidad no es copiar como tal, porque en realidad no he podido copiar, pero sí me he inspirado en primer lugar de Yuya, ¿quién no conoce Yuya y quién no ama la calidad de sus videos? O sea, es una cosa impresionante, yo la adoro, cómo edita, cómo hace los videos, precisamente mi tesis es sobre la dirección de arte que tiene Yuya, entonces realmente la tengo aquí en Yuya, súper, súper arriba. De otra chica que me inspiró mucho es de Desi Perkins, no sé si la conocen, pero ella es una diosa con el maquillaje, yo la amo y me acuerdo que uno de los videos que me inspiré, creo que fue de su colección de lentes de sol, que fue uno de los que más me gustaron y también me inspiró mucho de Pautips, me encanta esa mujer, uno de mis sueños es con usarla, la adoro, así que esas tres. Pregunta número 8, ¿le has dado dislikes a otros videos? Y en realidad no, lo que sí he hecho hace mucho tiempo era utilizar una cuenta de una amiga para darle like a mis propios videos, a perder un poco más de likes, pero nunca le he dado dislike a otra persona, a veces a uno que otro video, no de YouTuber, sino general de YouTube, pero no. Y la última pregunta, ¿tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves a hacer con la principal? Y en realidad yo no tengo ninguna otra cuenta por ningún lado, solamente tengo esta para absolutamente todo lo que hago en mi vida, así que no, 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 tampoco me crearía, a las justas puedo con esta cuenta y con las contraseñas de las redes sociales, así que no me crearía otra y no la tengo. Y bueno, este ha sido el tag de la YouTuber hipócrita, en realidad me he divertido bastante, ha sido algo súper sencillo de hacer, creo que me han podido conocer al menos un poquitito más, me encantaría que me sugieran que otros tag quisieran que haga, o si hacemos un video de preguntas y respuestas, no lo sé, todo déjenlo abajo en los comentarios, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y por supuesto de suscribirse al canal porque estamos creciendo y no puedo ser más feliz. Y bueno, nos vamos a ver en un próximo video. ¡Chao!